Con la buena tarea que ha realizado la Policía Nacional en cabeza del Coronel Nécton Lincoln Borja, la Fiscalía Nacional y obviamente todos los órganos que hacen parte del Consejo de Seguridad, se obtiene un balance importante de bajar en un 13% los índices de homicidios en el Departamento de Caldas. Recordando que la meta es seguir disminuyendo estos actos violentos, de pasar de tener en el 2014 un 25%, hoy se logró reducir la tasa de homicidios a 18 casos por 100.000 habitantes, 7 puntos debajo del nivel nacional. Seguimos bajando como país, seguimos bajando como departamento, pero Caldas tiene un dato bien importante y es que está más adelante en dicha tasa en disminución, 7 puntos por debajo del nivel nacional y la idea es seguir bajando. Hoy el dato importante y valioso es que la tendencia en Caldas en el trimestre es una disminución del 13% y eso garantiza que efectivamente seguimos la tarea de consolidar la seguridad y especialmente indicadores como el tema de orden público y dicho indicador es el homicidio que para el bien de todos los caldenses se sigue disminuyendo. Y un dato adicional importante, solamente el 2% de los homicidios de Caldas en el año 2016-2017 fueron secundarios al tema de sicariato. El gran porcentaje diferente es secundario a intolerancia, a vengancias o a riñas. El municipio de La Dorada bajó un 30% en relación del indicador anterior, sin embargo se ha evidenciado recientemente hechos que pueden alterar estos porcentajes, por lo que la Secretaría de Gobierno ha puesto la lupa en este territorio con el fin de controlar los hechos que alteren la tranquilidad de los doradenses.